Hola, ¿cómo estás? Bueno, aquí me encuentro con mi nieta y con su novio y con mi esposo y yo aquí en KFC. Entonces vamos a compartir un rico pollo y bueno, y vamos a pasarlo aquí chévere. Mira la gente haciendo cola, mira, mira, ¿cuánta gente? Bastante. Y estamos un día entre semana. Mucha gente contenta, comiendo, divirtiéndose. ¿Cómo te sientes, Anita? Pues alegre porque estoy compartiendo con mis abuelos, tenía tiempo sin ver a mi abuelo. Sí, ¿cómo cuánto? ¿Como un año y un poquito más o menos? Sí, pues sí. Qué bien. ¿Estás ya de Venezuela? Pues claro. Claro, pero está un poco difícil y se entiende, ¿no? Claro. ¿Qué estás ya de Venezuela? Cuéntame. Mi mamá. Tu mamá, claro, sí. Mi familia. Mi hermanito también. Mi hermanito, claro. Sí, las amigas, las amistades que tenías. La familia, pues. Porque no, siempre la familia, ¿verdad? Familia. Ajá. Tu nombre, dime cuál es tu nombre. Colombia, Edgar. ¿Tu nombre, tu nombre? Edgar. Edgar, ajá. Tú eres de Colombia. Sí, de Colombia. ¿Y cómo te sientes aquí en el Perú? Con frío. Con frío, sí. Es diferente. Sí, todos estamos con frío, ¿verdad? Con la gripe. ¿Y qué le gusta de Perú? A ver, Anita, cuéntame. ¿Qué te gusta de Perú? ¿Qué me gusta de Perú? ¿Su tráfico? Ah, sí, su tráfico. No, no, el tráfico no. ¿El tráfico no? ¿Qué te gusta? Pues, que me gusta ver... ¿Qué me gusta de Perú? Sí, hay abundancia de cosas. También hay abundancia de cosas. Bueno, y que los centros comerciales, todo. Que uno puede ir a donde quiera. Hoy vinieron y compraron pollo y muchas cosas. Viajamos mucho, pero llegamos. Claro. Bueno, gracias por venir y por compartir con nosotros. Es un momento agradable. Y tú cuéntame, ¿qué extrañas de Colombia? La familia. ¿Por qué se llama la familia? Siempre es así, ¿verdad? La familia es lo que uno extraña, ¿no? La leganía. Y de Perú... Las costumbres, la comida. La comida. ¿La comida de dónde? ¿De Colombia o de Perú? ¿De dónde? No, de Colombia. De Colombia. ¿Qué cosa comen allá en Colombia? No es lo que es mucho... Frijoles, creo, ¿no? Carne. Aquí también hay que comer carne. Aquí siempre todos los días es pollo. Pollo. Sí. Es como más común, ¿verdad? Y aquí del Perú, ¿qué comidas típicas te gustan? Me gusta el seco. El seco. El seco. De carne. La papa de la huancaína, ¿te gusta? Sí, pero no picante. Ah, no, claro, sí. No es como picante. ¿Y la causa, te gusta? La causa. La causa es la papa rellena. Ah, sí. Se parece mucho a la yaca. La causa es como un puré. Se parece mucho a la yaca. Carne molida. Carne molida. Carne con huevo. Sí. Carne molida. ¿Y qué te gusta de aquí del Perú? ¿De aquí del Perú? Yo. Ah, conociste a tu novia, a tu futura esposa. Sí. Los probó los cuanes. Los cuanes. Sí, has probado los cuanes. En la iglesia has comido. Ajá. El mollo. ¿Qué cosa vos? Porque viene revuelto como una yaca. ¿Una actividad? Ah, sí, sí. ¿Hubo una actividad en la iglesia? No, no, cuando comemos algo. Que para no cocinar, bueno, lo más rápido es Juan, es Juan. Ah, ya, ya. Ajá. Ok. Creo que sí. Y tú cuéntame, ¿cómo te sientes aquí en el Perú? Sí, bueno, hay muchas cosas para ver. Se te ve blanco, pareces un ángel. Hay muchas cosas para ver. Muchas luces. En realidad, hay abundancia de comida por todas partes. Hay, la plata se va rápido porque se provoca comprar de todo. Hay de todo, ¿verdad? Sí. O sea, te extraña de ver que hay carne, pollo, gente comprando. Y bueno, la gente hay de todo, buena, mala, como en todas partes. Pero bueno. Claro. Bueno, gracias por ver mi video. Estamos contentos de estar en familia, reunidos y pasando la vida en chévere. Chao. Chao. Chao.